En Azul Marengo nos distingue el trato y el servicio al cliente, la amplia variedad de muestrario donde poder elegir y un gran equipo de profesionales como los tapiceros o las costureras. El nivel de satisfacción de nuestros clientes es altísimo, por eso muchos de ellos repiten experiencia con nosotros. Somos la tercera generación de tapiceros y seguimos haciendo las cosas de manera 100% artesana, por lo que no interviene maquinaria que pueda dañar el mueble. Además, utilizamos materiales de primerísima calidad para garantizar unos excelentes acabados. En Azul Marengo buscamos dedicarle a cada cliente el tiempo que precisa y eso en una ciudad como Madrid es algo prácticamente único. En nuestra página web azulmarengo.es se puede ver en detalle todo lo que hacemos, concertar una cita con nosotros e incluso pedir un presupuesto. Hacemos stores enrollables, alfombras a medida, paneles japoneses, también cortinas, stores o ropa de cama y cuna. Todo instalado y a medida.